Y si tú ves más videos, vas a ver... Me cae bien, José, pero a veces digo, sí se pasa. ¿Pero quién sabe si será así de verdad? Porque obviamente uno a veces en el internet, nosotros pues no creo, nosotros no, pero hay mucha gente que a veces se conoce que son muy populares, pero parece que tienen un... que están como en un... ¿Cómo se dirá? Como... No son los que son fuera de las cámaras, no son los que son en las cámaras, obviamente. Entonces, peor si en persona, no creo. Peor si es la mejor persona, pero no creo. A lo que se sabe, no es. Pero nomás estoy diciendo, peor si... Yo lo que quisiera saber, por ejemplo, obviamente yo no había escuchado tanto de él, es que quisiera saber si de verdad es así. Pero obviamente lo que mencionas y lo que dice la gente es así. Así es de... Es posible, pero yo creo que es un personaje lo que él hace. Es un personaje, por eso no lo veo más como... como artista que canta, lo veo más como un personaje de... que te trae entretenimiento, así. Eso es lo que... a lo como yo veo. ¡Gracias! ¡Gracias!